Te me enamoré, vida, amor, mil pasión Dulce en canto, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con fromecí Dulce, 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 dul Amando tu perro, sí Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Un lugar donde te encontré Puedo un depurado Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Un lugar donde te encontré Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo un depurado Puedo un depurado Donde te entregué mi corazón Hermoso río Hermoso río Hermoso río Tú que sabes de este amor Sabes que te amo con pasión Cualquier de la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo por siempre Sabes que te amo con pasión Sabes que te amo con pasión Para que te da constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con siempre 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 No dirá, no me hará tan sol Decía en el aire, en la vida Cuando las mentiras, a las sedantes Besando mis sueños, hasta la vida No dirá, no me hará tan sol No dirá, no me hará tan sol Melisa, Ávila Madrida querida Escribe así Escribe como que va a venir a comer Ya, ya Decía en el aire, en la vida Cuando las mentiras, a las sedantes Besando mis sueños, hasta la vida No dirá, no me hará tan sol No dirá, no me hará tan sol Decía en el aire, con la vida No dirá, no me hará tan sol Cuando las mentiras, a las sedantes Besando mis sueños, hasta la vida Mierda, no me hará tan sol ¡Suscríbete! 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 Eres madre en el amor, me callas tu amigas, eres brillante en el amor Mentirosa, amigosa, tú no tienes corazón, mentirosa, amigosa, tú mientes sin compasión Tú me engañas, tú me mientes, eres madre en el amor Tú me engañas, tú me mientes, eres brillante en el amor No, 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 no Tú me engañas, 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 tú ¡Gracias! 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 No te enamoraste, ahora sí te voy a llorar Yo te lo dije corazón, no te enamores Yo te dije corazón, no te ilusiones Pero te lo que pasó, te enamoraste Ahora sí te voy a llorar Déjame sufrir, déjame llorar Por ese amor que te estás de chico Déjame llorar, déjame sufrir Por ese amor que no vale nada Goza la vida, goza la vida Es así, es así, es así, no Qué bonito, qué bonito Sin bailar, sin costar, sí o no No te enamores, yo te dije corazón Yo te lloré, yo te ilusiones Pero dentro corazón te enamoraste Ahora sí te voy a llorar Yo te dije corazón, no te enamores Yo te dije corazón, no te ilusiones Pero dentro corazón te enamoraste Ahora sí te voy a llorar Déjame llorar, déjame sufrir Por ese amor, déjame llorar, déjame sufrir Por ese amor que no vale nada No te enamoraste, déjame llorar, déjame llorar, déjame sufrir Para los mares del mundo Que no va a ganar la muerte La vida conmigo Verás tu vuelvo en la cara Para todos los mares, para todos los mares Para todos los mares, para todos los mares Tres zurras porque se lleve marco ¡Ijif! 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 ¡Ay, ay, ay! Las palmas, las palmas ¡Una palma, una palma! ¡Una palma, una palma! ¡Una palma, una palma! ¡Una palma, una palma!